escalofriante te deja sin aliento el exorcista de esta generación pero más salvaje te atrapa con un terror real inexplicable una nueva obra maestra la mejor peli de terror de la década estas son sólo algunas cosas que han dicho la crítica profesional sobre esta película pero está esta película a la altura de esas críticas hola y bienvenidos a metamor cine que tal como estáis espero que muy bien porque hoy os vengo a hablar del editario un título que está hablándose mucho de él porque vos hablan muy bien de ella como peli de terror que ha tenido una taquilla bastante buena dentro de este sello digamos indie y la verdad es que muchos ya la consideran una nueva obra de culto dentro del género de terror estoy de acuerdo con todo esto vayamos por partes por lo voy a decir claro voy a ser sincero honesto directo estoy totalmente de acuerdo de verdad mira que iba con un hype alto no sabía nada acerca de esta peli sólo sabía que salía tónico led que es una de mis actrices favoritas por no decir la que más y que era una película que crítica profesional estaba alucinando con ella género de terror tónico led y encima diciendo que es una nueva obra maestra no necesitaba saber más y creo que me ha beneficiado la película es muy muy buena de verdad o sea muy buena tenemos como director y guionista a ari aster un tío que es su ópera prima porque lo anterior sus anteriores trabajos eran cortometrajes y de verdad cuando yo he salido y esto que este tío era un novato que era alguien que se estrenaba en el largometraje con esta película es flipado porque me parece que tiene una planificación una realización unos movimientos de cámara está todo tan milimetrado todo tan detallado todo tan tan ultra planificado que guau también es el guionista y tiene una historia que te atrapa que te mete y no te suelta o sea tanto los personajes también desarrollados la trama es muy interesante y además va increscendo y estás todo el rato pendiente porque crea una atmósfera en una tensión que es pocas veces vista en el cine va a pasar algo malo noto que hay algo malo tiene algo malo viene algo malo y estás toda la película en tensión o sea es que había escenas normales de alguien andando o alguien cortando unos tomates y yo ya estaba diciendo hay que se cortan hay que se caen yo estaba ya temiendo por todo no es una peli de terror convencional además no esperéis aquí un nuevo episodio de the conjuring o algo así se asemeja más a las pelis de de autor ya estas pelis indie que últimamente están floreciendo y que nos están regalando ser de las cosas más interesantes del género ya sea la bruja hace poco o ya sea it follows o ya pudo ser déjame salir o ha podido ser como más reciente aunque quizás en un lado más comercial un lugar tranquilo esta película sobre todo es como innovadora pero a la vez bebe mucho de los clásicos bebe mucho por ejemplo de polanski bebe mucho por ejemplo de incluso de kubrick es cierto que me ha recordado a jongos latimos y ese cine tan tenebroso como puede ser canino o la última película del ciervo sagrado un reparto que está súper bien tony colette como digo es una de mis actrices favoritas y esperad que tengo que hacer una llamada antes de que se me olvide tengo que hacer una llamada hola si mira es la academia de cine vale nada simplemente decir que este año le vais a dar el oscar a tony colette por esta película o vais a pasar de ella me han colgado parece ser que van a hacer lo mismo que con jesma cabo y en múltiple en fin bromas aparte tony colette está de oscar en esta película me encanta esta actriz y en esta película además es que tiene unas escenas y tiene como tantos registros o sea en momentos muy dramáticos muy complicados un personaje difícil y ella está sublime todo el reparto está muy bien la verdad o sea me han gustado todo el reparto creo que han hecho una muy buena elección de casting creo que se ha trabajado muy bien con los actores y creo que los actores lo estaban disfrutando o sea estaban disfrutando esta película y se nota técnicamente impecable una fotografía brutal súper bonita muy muy cuidada me ha encantado toda lo que es la localización y la planificación van todo en una o sea haciéndonos ver a estos personajes como si fuesen miniaturas de una casa de muñecas todo súper bien trabajado al igual que la música de colin stetson que he buscado su trabajo y la verdad es que no ha habido nada que sobresalga pero aquí me ha flipado o sea como te mete la música como te envuelve el trabajo de sonido que hay estamos acostumbrados a que muchas pelis de terror nos traten a como tontos estamos acostumbrados de que muchas pelis de terror tiren del susto fácil estamos acostumbrados de que muchas pelis de terror nos hagan la triqueñuela y que nos saquen por ahí como algunas sorpresas bastante gratuitas en esta película no lo hay tanto la historia como los sustos como digamos el terror más convencional que puede haber está bien tratado y está muy bien hilado y queda todo súper bien cerrado entonces la verdad es que eso a mí me ha dado miedo están diciendo que es una de las películas más escalofriantes bueno no sé si es así pero yo le he pasado muy mal la han creado mucha tensión ha habido sustos y en momentos he tenido que apartar los ojos de la pantalla porque no quería ver lo que estaba ocurriendo hay una escena en que literal sin spoilers me sentía como ese personaje intentando no mirar atrás no quería mirar él y no quería mirar yo pocas películas consiguen eso y esta película lo ha conseguido a mí me saltó la parte mala porque para mí es una película que no lo tiene podría sacarle algún fallo sí pero todo lo demás lo supera me parecería injusto darle a algún fallo a esta película está destinada a ser una nueva cinta de culto dentro del género es una peli que yo tengo muchas ganas de volver a ver que quiero desengranar es una peli que se ha hecho con cariño y se ha hecho con mucho gusto y además acojona que sea lo que vamos a ver en una peli de miedo me ha encantado de verdad no puedo decir nada más que esta película ahora mismo a estas alturas de este año es mi favorita de lo que he visto este año así que genial y por supuesto preditar y tiene metamor cine 5 claquetas de 5 hasta aquí la crítica de hoy por favor si habéis visto de editar y quiero que me comentéis abajo que os ha parecido a que os ha recordado y si habéis sido unos caricas como yo yo lo habéis hecho encima si no es así que esperáis de esta película seguidme por las redes sociales en todas ellas me amo metamor cine fácil de buscarme y encontrarme y así poder hablar del mundo de cine y la televisión y nos vemos en el próximo vídeo mientras tanto no os olvidéis de ver siempre mucho cine hasta luego no 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 no